Santa bendición de la Casa de Gama, por favor, caíta una tenis al cielo. Y aquí se puede, ¿alguien? Exactamente. Yo solo pago, yo solo pago. Y con la cucha, con la piscicada, con la de Alemania. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, ya, 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 ya. ¿Para la pucha? ¿Para la pucha? ¿Para la pucha? ¿Para la pucha? Así es то. ¿Dios solo pago, Dios solo pago? ¡Calla de chicas ya! ¿Ya hay a patrino, calle de chicas, para el chábal y familiares? Por favor, justo. ¡Díndale ya, 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 ya. No cuenta con las puertas acá en la escuela y que se越 thingado más a la playa. Buenas tardes. Bueno, ya acabó que pastor, mensaje. ¡Gracias! 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 En este momento, como podemos observar, comienza con regalos. Padrino, tiene Aquí tiene más familiares, aquí vemos a la hermana. La hermana, la hermana, la hermana. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, 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 veintituno, veintitrés, veintitres, veintiuno, veintitrés. Cuatro, veinticinco, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho. Treinta y ocho, veintisiete, veinte, treinta y ocho, paseante. Su dónde, acudete. A ver, matemáticas, por favor. Siete sesenta, siete sesenta. Siete siete sesenta. Siete sesenta. Siete sesenta también con mi gran P海 para. Treinta y ocho, por veinte. Messi, regalos, regalos. su chafani por favor muchas gracias hermano yo soy el padre no se le imagina a iniciar regalos por mi amor ya recibe muchas gracias muchas gracias si como un buen asunto con teniente con la fe yo soy el padre 760 dólares 28 vigente de 20 38 7 10 30 dólares por favor camarógrafo si no 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 ¿Qué te me falta? Exactamente, ya, diácono, hermano, fésmando un momento que han dicho, yo solo pago, vean, yo solo pago, pago un lápiz en la casarana, gracias, amoco, eso, 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 segundito, yo creo que ya, pa en casa de la chica, yo solo pago, cae más a menos, tengamos ni una abuelita, eso, pago ni una, salita así, ya, caí, quise ahora una fracaso, de la casarenga, mía, exactamente, Dios se lo pague, estoy feliz, cuy, chamo Ureni, hermana Isabel Topanta, desde Chichapata, vean, familia Topanta, Dios se lo pague, castrocinna, Dios se lo pague, familia Chapa, esa, es, chino, Dios se lo pague, doctora, muchas gracias, Sonia Amsaka, muchas gracias, Dios se lo pague, pasashka novia, venga, mucho novia, pasashka novia, señora, señora, nueva señora, nueva señora, señora, Dios se lo pague, madame, ex madrina, veinte dólares, Gracias, hermano, gracias, 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 gracias. Muchas gracias Dios se lo pague Hermana Jessica muchas gracias Dios se lo pague Dios se lo pague Dios se lo pague Dios se lo pague Pague Mox Gracias Justita Pague mi hijo Pague Pague Gracias mija Dios le pague Pague prima ni primita Dios se lo pague Rafael tu apanta Hermanos afecta Gracias 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 Dios se lo pague Gracias 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 Exactamente Dios se lo pague Dios se lo pague Dios se lo pague Panic Pai mam Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 10 dólares Marquito Exacto Marco Desde Chaloa Desde la ciudad de Chaloa Desde la ciudad de Chaloa ¿Qué es eso? Amafinia, amafinia, es cocheja, cocheja, hapey, caramellosa, es, chinas, y asigja, cei no me, cei no me me afinia, que es carasí cochín cochín cochín. Dios se lo pague, Dios se lo pague. 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Dios se lo pague 10 dólares. Se lo pague 10 dólares. Se lo pague los casaranes. Dios se lo pague. Bueno, acá la tradición, la cultura es, después de... Las familias se reúnen para... Compartirle, así que en este momento, estamos compartiendo, regalándole al novio, si quieres amarte a su hogar, construir un buen otro hogar de esta manera, haciendo en esta parroquia. Muchas gracias, jóvenes, Dios se lo pague. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este maravilloso... Poblito, si me vengo... Casaraciná, venís, me chamo ganar Casaraciná. No me entiendes. No me entiendes. No me entiendes. Yo hermano, policía, pague, pague. Pague, alcalde. Pague. Pague. Pague, señala. Pague… Pague, alcalde. hagan. Pague, acán, pague. Pague y alcalde, pa'ñe. Pague, alcalde, pa'ñe, pague. Pague, alcalde, alcalde." Pague, alcalde. ¿ya? Adiós. 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 ¿Para qué te viene el cambio? Pueblo China ninguna y ocasionalmente transmitirlo por Dios nunca la tarde. Adiós. 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 Adiós Adiós. 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 Yo acabo, prima vez no me fui a fin, ya me llamo el rima, te lo cambié. Yo primo, yo yo compas y bo... computaba, computaba en mi. Ah, es, ah, brady. Exactamente. Es, vamos a casa de Angelo. Porque te cuido a mi con la gamba y punto. Ya se lo pague, feo. Cincuenta. Conjeto, hay cinco, ya, Dios se lo pague. Ya, nunca te pongo. Charly, Charly. Choro. Juni, ya. Coyoles, ya voy a llegar. Desde que lo toco a mi con la gamba, ya. Y te voy a ir a casa, por Dios. Liban tan Más de Malo. Te voy a ir a casa. Tienes que al amo. Arme. Estás. Llego. Estás. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dos mil noventa y cinco dólares 2 mil noventa y cinco dólares en este momento van a hacer esos conteo de diferentes regalos cobija en todo lo que ha hecho y en realidad de una de las que estaremos tratando de quienes nos llamamos de todo lugar y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Yo no me heía que yo la hijo! ¡A lanidete de nuestro hermano padrero! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!